La cumbia te está llamando al compás del llamador Y la tambora que resuena, está naciendo mi folclor Soy hermana de la gaita y la madre del cumbión Pariente del vallenato y que mi padre es el folclor Así la baila Soledad, con la pollera colorá Como la baila Vicente, con la camisa ripián Así la baila Esmeralda, con la pollera miloná Y que trabaja como tú, con su poñerita azul Y que trabaja como tú, con su poñerita azul Soy su majestad la cumbia, que con amor te hace bailar, te hace reír, te hace cantar Donde me escucho caigo bien, porque transmito alegría en cualquier parte social Porque transmito alegría en cualquier parte social Así la baila Soledad, con la pollera colorada, como la baila Vicente, con la camisa ripián Así la baila Esmeralda, con la pollera midora, y Petra baila como tú, con su pollerita azul ¡Suscríbete al canal!